bienvenidos todos bienvenidos a fiesta fiesta de la parroquia de holy cross aquí en las cruces el 15 y 16 de septiembre tenemos un gran fiesta y queremos a invitar todos conmigo está el padre alejandro reyes padre como será el día estará de fiesta hola a todos este esta fiesta será un momento de gozo y también de unidad junto con nuestro pastor estamos creando una 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 espiritualidad de comunión y la fiesta será algo muy bonito un momento especial para reunirnos como familia de holy cross y en esta fiesta tendremos una variedad extensa de comida antojitos mexicanos pero especialmente no podrían faltar las enchiladas y las gorditas verdad y también al mismo tiempo tendremos un gran momento para disfrutar de la música de mariachis tres grupos norteños que nos acompañarán entre entre ellos también habrá algunos valets folclóricos que que nos deleitarán con su con sus bailables y será una gran oportunidad para que mucha gente de otras parroquias puedan venir a socializar con nosotros y podamos recordar que somos uno solo el cuerpo de cristo exactamente para la misa en sábado empezamos con el monseñor a ricardo ramírez nuestro obispo un grupo de los caballeros y damas del sagrado sepulcro también los folclóricos presentando las ofrendas a la misa el mariachi todo es bilingüe su misa muy especial para la fiesta también tenemos tenemos una rifa y esta risa consiste en 300 dólares para el primer premio 200 dólares para el segundo premio y el tercer premio será una cena especial que yo cocinaré para quien sea el ganador prometo tratarlos como reinas y también que dios les bendiga pues compartimos con ustedes participen viva fiesta con nosotros 15 10 y 16 de septiembre santa cruz aquí en las cruces